Allí es que al final Quería reaccionar también A la 9 es el partido del Barça Ah, la 9 juega al Barça ¿Contra quién juega? Es que encima además Lo estamos poniendo fino Al calamitas esta Por tío ¿Cuánta gente haya habido aquí? Ahí hay gente Faría bien que me sacase la nuclear Maravilloso Vale, voy a recargar esto Estoy solo Estoy solo ante el peligro Olé, coño Muy bien Vale Vamos a ver un momentito Uno más Vale Bueno Vamos a probar No A ver Vale Vale, buena Vamos Nuclear La nutelar Puñeta Papá Dos nucleares en este directo Chicos Dos nucleares Sí señor 26-0 Con esta increíble arma Va a venir por ahí Mire, mire, mire ¿Viene? Ay, me mata Para la pala Ahí tenemos chicos La nuclear Ahí tenemos nuclear Chicos Sí señor Terminal Terminal es terminal Tío Eso queda así Terminal es terminal Chavales Nuclear Segunda nuclear Del directo